El primer lance de la semifinal entre Millonarios y Deportivo Cali le dio al equipo Albiazul una ventaja. El marcador de tres goles a dos no garantiza nada y la serie está abierta para el partido de retorno este domingo en el Pascual. La primera anotación del juego demuestra que el Deportivo Cali debe mejorar bastante en los duelos. Esta falta de Nasuti que vio la tarjeta roja y una pena máxima que Fernando Uribe convirtió en gol para el primero del compromiso. Pero la reacción del Cali se vino de inmediato. Este pase largo de Andrés Pérez, una buena ruptura de Miguel Ángel Murillo y por debajo del arquero Biconis que tiene responsabilidad en el gol para el empate del juego. Ya estamos en la parte complementaria y el Deportivo Cali decidido a lastimar a su rival. Este golazo de Andrés Pérez de larga distancia para derrotar a Biconis, un paso adelantado y el partido dos a uno. Era cuestión de administrar el juego a pesar del hombre de menos. Sin embargo, Millonarios presionó y en el defecto que tiene el Cali que debe corregir de la pelota aérea, una vez más Fernando Uribe emparejó el compromiso. Lunari hizo todo lo posible para arrumar al Cali en su terreno y al equipo azucarero le faltó administración, presión por los lados y aparte de eso ser más eficiente en el juego aéreo. En esta jugada, Mayer Candelo de larga distancia termina marcando el gol de la victoria del equipo azul. Lo que viene en Palma Seca es un partido abierto en donde el Deportivo Cali debe plantear un juego inteligente sin olvidarse de que el adversario le puede hacer daño. Pero teniendo en la cuenta la facilidad con que el Cali juega de local y las dificultades que Millonarios tiene de visitante, el panorama es positivo. Y el equipo de Pecoso estaría muy cerca de ser el finalista de la Liga Águila.